Representantes de la Iglesia Católica de Acuachica calificaron de positiva y oportuna la medida de ley seca que entra a regir desde este miércoles 13 de abril a las 6 de la tarde hasta el domingo 17 a las 7 de la mañana. La restricción apunta a preservar la tranquilidad durante los días santos y evitar accidentes de tránsito que en su mayoría se presentan bajo los efectos de bebidas embriagantes. Es muy importante porque verdaderamente pues tenemos unos argumentos de ley que invitan a la comunidad a respetar estos días. No son días ni para tomar, ni para pasear, ni para hacer fiestas. Solamente es para orar ante Jesús el Señor. Prelados católicos de la localidad manifestaron que el fervor religioso se mantiene y que luego de la recesión impuesta por la pandemia, los creyentes están participando masivamente de los actos. Afortunadamente la ciudad de Acuachica siempre manifiesta públicamente la fe y lo vamos a ver el Viernes Santo desde las 6 de la mañana en que estaremos en ese gran acontecimiento del Viacrucis. El Viernes Santo desde las 6 de la mañana, párrocos y comunidades de las diferentes iglesias católicas de Acuachica se darán cita en el Santo Viacrucis Vicarial que partirá desde el Parque San Roque hasta la Virgen ubicada en el inicio de la Avenida Kennedy. Doctor Ricardo Galvis Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá Diseños de sonrisa con resina de alta estética Rehabilitación oral, odontopediatría e implantología Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes Aguachica calle 6301 esquina local 101, celular 320-371-9025 Doctor Ricardo Galvis Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad